pero si lo que yo sí sé que roche debería bañarse a mí me da de que roche y de diablo pero qué boquita más sucia se le pasó el sujeto miren como una fanática barra el piso con esta pancha por ese comentario hay pero esta presentadora no suelta en roche pero yo no sé que lo que le otro más yo pero ana carina dime que lo que tienen esta presentadora con roche y es obligado es que a roche no le gustan eso que ustedes tienen tú lo que tienes que ir para el mocoso pueblo date 15 puntos de esto ana carina oíste todo lo que tiene que ella se pillan de esa boca de hondo tú tienes que leer el cuyo mil veces más que roche sucia vete para el mocoso pueblo date punto de seco esa boca tú y tú lo incorporan maldito bubón maldito pájaro sal del clóset es obligado que roche está dentro de mí está aquí maldita échele agua en esa boca dios mío agua en la boca también la fan de roche y defendiendo a roche porque esta tipa sale que el tipo no se baña que el tipo quiere como que estos son comentarios como que no son éticos como que no son profesionales ustedes saben la riña el tú me dice yo te digo que en la con luis ni y roche de seguro que eso fue un guión programado porque en la boca de luis ni se vería feo él diciendo eso de que de que roche quiere de que roche no se baña entonces se lo pasan a un peón el peón comete el suceso porque a ella mujer se le se le pasa un poquito pero si luis ni lo dice como que se ve como raro sabay entonces también hay un sonido por ahí de que luis ni le gusta que lo pongan en cuatro y le rompan el pichirri ese sonido está ocurriendo hace tiempo de que el tipo de gaviota de que el tipo buena abuela mi gente quien tendrá la razón debió esta fan responderle tan 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 agresivo sin están con tan poca ética o está bien la respuesta que tú harías mi gente en esta situación quién va a ganar esta controversia yo sé que lo están ganando pero no tiene un sonido prendísimo en las redes luis ni corporal o el alcalde nos vemos el próximo vídeo me quita los lentes chao chao Mickey Mouse